El Cártel del Bocho Rosa, platícanos cómo ves con esta grabación Pues bien padre, nunca había hecho algo así, es una experiencia nueva para mí, estoy emocionada, ya vamos a empezar ¿Te gusta hacer ese tipo de cosas? Sí, pues fíjate, no lo había pensado, pero se me hace algo muy padre y muy divertido Ya que estamos conviviendo todos juntos aquí, las son clásicas y ensayando y todo eso, súper padre la verdad Excelente, pues ya escuchamos ahí el comentario de Rosa, vamos a seguir trabajando en el video de 1 Corre 15 Síganos Estamos en el set de lo que va a ser la fiesta del video El Cártel del Bocho Estamos organizando una muy muy prometedora noche Para lo que es el video, pusimos aquí un poco de luces para ambientar el lugar Estamos a 15 minutos de hacer unas pruebas, ¿cómo se sienten señores? ¿Cómo se sienten? Acalorado Mucho calor, mucho calor Vean, vean, está acalorado ¿Quién más tiene sudor? A ver, vamos a ver las pruebas, la evidencia No, no es sin evidencia, no ¿Cómo están? ¿Todo bien ahí atrás? ¿Están respirando? A ver, levanten las manos, están vivos En esta película de terror, ahí la cámara que está en parte del show Sí, están muy bien, están todos bien No hay problema, no ha quedado nadie Ah, no, no, está viva todavía Bueno, pues ya vamos a empezar en unos 20 minutos Ya estamos bien cansados Ya tenemos desde las, ¿qué? 8 de la mañana estamos Temprano 8 de la mañana y ya son las 8 de la noche Y apenas, apenas vamos a empezar a ganar A las 8 y media y a las 9 y a las 9 y a las 8 A las 8 y a las 9 y a las 8 Ahí está toda la raza A apenas vamos a empezar a Nos vamos al éxito Mi amigo Ahí está en misa con todos los poderes Un saludo para el compadre de él Que ya está llorando todo el día por su compadre Y no ha venido ¡Arriba! ¡Arriba! Pues éxito, vamos a empezar a grabar Ahí, hasta arriba, hasta arriba Dale Mike, dale ¡Despacio! Ahí, ahí, ahí Aquí tiene que mirar, miren Quien es el parque Y aquí A ver, dale un poquito más para acá ¿Cómo se siente empleo? Ahora acá vamos a volver a grabar Muy bien Bien, lo sabía Bien animada Por acá, ¿cómo andamos? Al cien, bien con un canzabón Espero que salga bien Seis horas de producción Para apenas empezar a grabar Ya la madre Ahí está todo el equipo que colaboró en el video del R15 Cártel 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 del Bocho Aquí está todo el equipo Está todo, ahí anda La Relé Aquí está toda la gente que trabajó en el video Estuvo muy bueno, muy bueno este rollo Lo pasamos muy bien Bueno, hemos terminado Son las 3 de la mañana Ahora Hemos terminado Ahora sí El video De Un buen rollo Ya se me ha dado hasta el video Es que estuvo muy, muy bueno el rollo Lo pasamos muy bien Lo pasamos muy bien Lo pasamos muy bien Lo pasamos muy bien Lo pasamos muy duro Mamá No me ha dado a llevar ¡Mamá! Mamá, si vine a trabajar No me ha dado ¿Cómo se la pasaron ustedes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto fue el video del Cártel del Bocho del R15 ¡Nos vemos! ¡Gracias para la divina! Las torretas ya nos encendieron Y al bajar no nos reconocieron